Hola, estudiantes. Hoy vengo a hallar el área de la región sombreada. Acompáñenme. Nos dan este ejercicio, donde vemos un cuadrado y vemos una parte de ese cuadrado sombreado, en este caso de color amarillo. Bueno, debemos hallar el área, o sea, esta partecita, ¿sí? Este sector que está amarillo, ese es el área de la región sombreada. Bueno, como primera medida, vamos a analizar, vamos a sectorizar la figura. Voy a colocar acá una línea que pase por la mitad del segmento que está arriba, de este lado y de este lado. Y pasamos otra línea que pase por la mitad del otro lado. ¿Listo, chicos? Perfecto. Ahora, vamos a comenzar a analizar qué nos quedó. Comenzaré primero con este pequeño cuadrado. ¿Listo, chicos? Este pequeño cuadrado, como está amarillo y es completo, lo coloco a este lado. Pero sabemos que, como esto equivale a 6 centímetros, la mitad equivale a 3 centímetros. Ah, o sea, que ahí nos tocaría hallar el área del cuadrado, de este cuadrado, que tiene el lado de 3 centímetros. O sea, este segmento, ¿sí? La mitad del grande. Perfecto. Ahora, vamos a sumarle estos dos sectores, ¿sí? Este y este. Podemos construir acá un círculo, ¿cierto? Y lo podemos dividir en cuatro partes. Lo que yo estoy notando acá es que este sector es este mismo, mira. Mira. Tomen nota acá que este sector es el que está acá y este es el que está acá. O sea, que en conclusión tenemos medio círculo. Mira. Este medio círculo equivale a este sector y a este. Ah, entonces, yo lo voy a sumar a ese cuadrado. Lo voy a sumar medio círculo. Perfecto, chicos. Y necesitamos encontrar el radio. El radio que es de este punto a este, que es el mismo que está de este punto a este, ¿sí? Y sabemos que esto equivale a cuánto? A 3 centímetros, que es la mitad de todo este segmento de 6 centímetros. ¿Listo, chicos? Ah, perfecto. Entonces, ahora encontremos el área del cuadrado y después el área de la mitad del círculo. Bueno, el área del cuadrado sería lado por lado, ¿cierto, chicos? Sería 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y acá sería, el área del círculo sería pi por radio al cuadrado, pero como es la mitad, lo dimos entre 2. O sea, que es la mitad, vea. Es la mitad del total del círculo. Bueno. Ahora, vamos a dar quieto a pi, ¿sí? Vamos a dar quieto a pi y colocamos radio 3 centímetros. 3 centímetros al cuadrado sería 3 por 3, 9 centímetros cuadrados pi sobre 2. Digamos, 9 entre 2 me da 4,5 pi centímetros cuadrados. O sea, que la solución sería 9 centímetros cuadrados de este más 4,5 pi centímetros cuadrados. Esa es la verdadera solución. Lo que pasa es que en algunos países no colocan a pi como 3, 14. ¿Sí? En mi país, sí. En Colombia hemos trabajado muchas veces con pi en 3, 14. ¿Sí? Entonces, esta es la solución sin reemplazar a pi. Ahora, reemplacemos a pi para darle una mejor solución. Entonces, pi sabemos que es 3, 14. ¿Sí? Es un número irracional infinito. Pero, pues, nosotros trabajamos con dos decimales. Entonces, 3, 14. Entonces, sería 3, 14 aquí que darle pi por 4, 5. Eso me da 14, 13. Esa multiplicación. 14, 13 le lo sumo 9 y me da 32, 13 centímetros cuadrados. Que es toda esta región amarilla. ¿Qué tal, chicos? Sencillo, ¿cierto? Entonces, ya saben, si les piden el valor, el área sin pi sería esta. Y si les piden el valor incluyendo a pi 3, 14 sería esta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Bendiciones.